En el principio fue un poco complicado porque la verdad es que es muy diferente a España y bueno yo vine desde el primer día con mi mujer y los dos pequeños y fue un poco complicado la adaptación, encontrar casa, todo, pero bueno a día de hoy tanto yo como mi familia estamos muy felices de estar aquí, pues yo llevaba ya 12 temporadas jugando fútbol profesional en España y tenía en mente salir a la extranjera o a probar otro país, a probar otra cultura, otra manera de juego y Australia es de los países en las distintas ofertas que tuve este verano pues Australia fue la oferta que más tanto por el país como el clima y por la ciudad Sydney fue la que más me atrajo. Hay buenos equipos y grandes jugadores en esta liga, más de lo que puedan pensar en Europa, porque allá en Europa todavía no se conoce esta liga muy profundamente pero tanto a mí como a los compañeros que hemos venido de España este año nuevo, nos está sorprendiendo que haya tan buenos jugadores y buenos equipos. Por supuesto, porque en ningún sitio es fácil ganar seis partidos consecutivos como acabamos de hacer y tanto aquí como en España o en cualquier otro sitio, eso es muy complicado y bueno pues me está sorprendiendo pues para bien, estoy muy orgulloso de mis compañeros, del trabajo que se está haciendo, también muy contento con el cuerpo técnico, el staff técnico y es sorprendente de poder conseguir seis victorias consecutivas. Lo importante es que a día de hoy el equipo y el entrenador saben lo que queremos y a lo que jugamos.